Buenas noches, hoy fue una jornada alcista para el dólar ante la posibilidad de que sigan subiendo las tasas de interés en la economía estadounidense. Tasa representativa del mercado de mañana, 3.088 pesos con 47 centavos. El petróleo de referencia Brent cayó, ubicándose por debajo de los 80 dólares por barril por primera vez en un mes y se sigue recuperando el café. Precio de referencia para mañana, 840 mil pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol.